El nadador antioqueño Juan José Giraldo es el nuevo récord suramericano de la prueba de los 200 metros pecho en la categoría juvenil B. Lo consiguió en Argentina la semana anterior, hoy disfruta de su medalla de oro. Fui campeón suramericano y rompí el récord que había. Esa fue la más importante, digamos que fue una preparación que yo llevé también mental y física para obtener la medalla y el récord como tal y ya durante las otras pruebas que fue el 50 y el 100, en la del 100 obtuve también la medalla de oro. Curiosamente Juan José sabía que había ganado, pero no se creía del todo que era el dueño del nuevo récord suramericano. Yo miré, pues no me la creía, ya luego fue que yo volví y suspiré y volví a mirar y yo, ay, si era mi carril y hice el récord y pues no, no lo podía creer realmente en ese instante, no podía creer que fuera yo el que hubiera, pues, roto el récord porque digamos que era un sueño que se veía un poquito lejos pues para mí. Para Giraldo, esta medalla ocupará un lugar especial en su casa donde tiene guardado todos sus triunfos. Esta medalla como tal, eh, queda muy, muy impregnada pues en mí y en mi carrera como tal porque fue muy significativa, digamos que fue el desenlace de, de todo, como dijiste anteriormente, de todo el esfuerzo, de todas las ganas que le había, de la edad pues a los entrenos y como tal, toda la preparación que llevé hacia la competencia. Entonces, más que la medalla, más allá de ser la medalla, me llevo es el tiempo, el récord y las emociones y los aprendizajes que tuve durante este torneo. La marca anterior era del brasileño Enrique Takahashi con un tiempo de 2'16'71 desde el 2021. Juan José ganó dos medallas de oro con Colombia en los suramericanos juveniles 2023.